Que cagre quien le fue a cuadrari Yese naka mwedi, yese ruko sale sargen jizu bote, yewa nagukutade Mbiza chagas buise gale humo, eh Yile fako lodi, yese naka mwedi, yese ruko sale sargen jizu bote, yewa nagukutade Mbiza sangada nagale humo, eh Mbiza ola ola, yo mo foぇganji mwada gil mo titi mama grippi leции Karola xkali caina Jwivoque comba carate ah Mbiza ola ola, yo mo fofageganji mwada gil mo titi mama grippi leuci Karola xkali caina Jwivoque balagarati ah Va�se Matar KAPK KELU VOKK AL LADY Yese nagamwedi Yese bukosa lesa jengi subots Yewanagukutade Mbitha chagas buza gale homo Eh Elefako lodi Yese nagamwedi Yese bukosa lesa jengi subots Yewanagukutade Mbitha sangata magale homo Eh Yosa hula hula Yomo fojenge mokwale Yemou titi ma mamigo La aussi Carola skalee Chayna Yesee kia veta kakaraati Eh Eh Yosa hula hula Yemou fojenge mokwale Yemou titi ma mamigo Kaleo Carola skalee Chaena Yesee kia veta kakaraati Eh Yese Ajantengka spoutis Hava pa mi se Matau avari Yee Yee Pasante en gasly Haba para mí se mató Valié Pasante en gasly Haba para mí se mató Valié Pasante en gasly Haba para mí se mató Valié ¡Suscríbete, activa la campanita!